En la era actual, la rápida evolución tecnológica ha dejado su huella en la industria automotriz, llevándola a nuevos horizontes de innovación. Uno de los desarrollos más emocionantes y revolucionarios es la integración de la inteligencia artificial en los vehículos, marcando el comienzo de una nueva era donde los autos no solo se conducen, sino que también aprenden, piensan y se adaptan. La inteligencia artificial se está convirtiendo en la columna vertebral de los automóviles, capacitándolos para tomar decisiones informadas en tiempo real. Los vehículos autónomos son un claro ejemplo de esta revolución, donde juega un papel fundamental en la conducción autónoma, garantizando la seguridad de los pasajeros y otros usuarios de la carretera. Estos autos están equipados con sistemas de sensores avanzados que utilizan redes neuronales y algoritmos de aprendizaje automático para interpretar y reaccionar entre el entorno cambiante. El avance de la inteligencia artificial no se limita solo a la conducción autónoma. Los automóviles están adoptando asistentes virtuales habilitados por voz que permiten a los conductores realizar tareas, obtener información y controlar diversas funciones del vehículo sin apartar la vista de la carretera. Estos asistentes, cada vez más sofisticados, utilizan la comprensión del lenguaje natural y la capacidad de aprendizaje para adaptarse a las referencias individuales de los usuarios. La seguridad sigue siendo una prioridad fundamental en la evolución de los vehículos impulsados por la inteligencia artificial. Tienen la capacidad de anticipar accidentes al analizar patrones de conducción y detectar situaciones de riesgo, lo que permite una respuesta rápida para evitar colisiones. Además, se emplea en sistemas de monitoreo del conductor para identificar signos de fatiga o distracción, ayudando a prevenir accidentes causados por errores humanos. El impacto de la inteligencia artificial en la industria automotriz se extiende más allá de la conducción y la seguridad. La conectividad es otro aspecto clave en los automóviles futuristas. La inteligencia artificial permite la comunicación entre vehículos e infraestructuras, lo que mejora la gestión del tráfico, reduce la congestión en las carreteras y optimiza las rutas de conducción. Además, se está integrando en sistemas de entretenimiento a bordo, brindando experiencias personalizadas y adaptativas para los ocupantes del vehículo. Asimismo, se prevé que la inteligencia artificial revolucione la fabricación de automóviles al agilizar los procesos de producción y mejorar la calidad de los vehículos. En la industria automotriz, los fabricantes están compitiendo ferozmente para desarrollar tecnologías de inteligencia artificial más avanzadas y seguras. La colaboración con empresas de tecnologías líderes en inteligencia artificial es cada vez más común, lo que acelera la innovación y la implementación de estas tecnologías en los vehículos. Un ejemplo de ello es la marca francesa DS Automóviles, la cual ha sido una de las primeras empresas de autos en implementar ChatGPT. Como se sabe, ChatGPT es una de las inteligencias artificiales más famosas del mundo, la cual ha sido implementada en el nuevo sistema de infoentretenimiento Iris de la marca DS. Según la web de la marca francesa, los usuarios podrán activar el asistente con frase OK Iris en voz alta o si no, la activarán pulsando un botón en el volante. De esta manera, el conductor tendrá acceso a las mismas funciones que ya son posibles en la web de ChatGPT, tales como hacer consultas, solicitar recomendaciones y hasta pedir un texto de resumen. Otra marca de autos que busca el mismo objetivo es Mercedes Benz, la cual pretende fusionar lo mejor del control por voz MBUX con la tecnología dada por ChatGPT. La marca alemana ha dado a saber que la incorporación de la inteligencia artificial se realizará mediante distintos dispositivos desarrollados por Microsoft, por lo que garantizan que toda la información brindada será completamente anónima. No se olvide de darle me gusta a nuestros videos, suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.